Muy buenas a todos gente, que tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en un video informativo con noticias guapas y suculentas que acabo de ver y que espero que les gusten mucho, tanto como a mi por ejemplo, en este caso, nada más comenzar por aquí venimos y vemos que vamos a tener de nuevo maestro de los senderos por aquí en el juego lo cual pues eso alegra la vida a muchos porque estamos consiguiendo gran cantidad de monstruos por ahí y también células para poderlos rankear, no? y pues espero que los estén aprovechando espero que siga la misma temática que siga siendo igual que la versión anterior donde podíamos llevarnos inclusive el monstruo hasta rango 5 si queríamos pagando ahí con gemitas, no? y pues en este caso vamos a tener sendero de Burodgor lo cual viene bastante bien que es un monstruo que mucha gente quiere rankear muchos los tienen al 115, al 120, yo lo tengo al 130 y pues ahorita me arrepiento un poquito de haberlo subido igual junto con Kriotan porque conseguí células y huevito de Kriotan pues más o menos creo que me va a pasar lo mismo que con Burodgor, no? y pues lo pude haber aprovechado no tenía que haber gastado células elementales en estos monstruos porque miren nada más aquí están justamente creo que los que me faltaban las células que me faltaban me las iba a dar Social Point y yo no me esperé bueno, no importa en este caso espero que ustedes sí lo aprovechen y que suban a su Burodgor, a su Kriotan, a su Undertake a todos los monstruos que hemos conseguido por ahí un poquito de nivel así que bueno, tenemos esta edición de Maestro de los Senderos también tenemos una nueva edición de Retos 32 Horas con Reliquias en este caso va a ser este Peleas en el PEP o por lo menos eso es lo que me dijeron eso es lo que se filtró creo que aquí no lo dice o tal vez sí, ahorita lo veremos pero este va a ser Retos 32 Horas donde los premios van a ser Reliquias creo que va a haber Reliquias de Diamante bueno, una Reliquia de Diamante que puedes conseguir por ahí pero pues la gente que sea super ahí pay to win ahora sí le va a convenir hacer muchos combates en el PEP así que les recomiendo desde ahorita bajar copas pónganse a bajar muchas copas para cuando salga este reto de las 72 Horas se les haga un poquito más fácil y pues puedan llevarse su Reliquia de Diamante aunque estoy seguro que se van a necesitar pagar muchas gemas inclusive solamente para llevarse una sola Reliquia de Diamante así que piénsenlo bien pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo ahí con los PEPs ganar unas cuantas fichitas y llevarnos esta Reliquia de Diamante que no sé si va a tener la misma probabilidad que en otros retos de 72 Horas que te toque la Reliquia de Diamante a la primera pero bueno, nos vamos a llevar por ahí Reliquias Reliquias de Bronze, Reliquias de Oro y en este caso pues una Reliquia de Diamante por ahí para poder conseguir también tenemos una nueva isla que está por llegar la isla Wasteland que sería del viejo oeste algo así Wasteland ¿qué es Wasteland? no me suena Wasteland bueno aquí mi inglés todavía no es muy bueno pero pues Wasteland Die Island se viene yo creo que va a ser una isla progresiva o no lo sé tal vez una isla para el mapa de aventuras tampoco lo sé pero ojalá sea algo genial también tenemos aquí el camino de Fenrir también confirmado para la próxima sección de Maestro de los Senderos va a estar Burotgor y Fenrir todavía no sabemos cuáles van a ser los otros dos monstruos que van a estar por ahí pero ya tenemos a Fenrir y a Burotgor confirmados también tenemos confirmado otro cofre tonto que va a sacar Social Point en este caso va a ser un cofre de runas de escalera igual que los cofres que tenemos ahorita de reliquias de escalera y también el cofre de células de escalera que bueno pues conforme más cofres compras más probabilidades hay que te toque algo bueno en este caso pues creo que son 35% de probabilidades de que te toque una runa X en esos cofres así que bueno o sea 35% en el último cofre en el cofre que ya te cuesta mucho más y pues como que no lo veo rentable pero pues todavía falta que salga y ya lo estoy criticando pero es que es igualito es igualito a los demás cofres de escalera que tenemos y ninguno vale la pena así que bueno tenemos también aquí la rotación de los Warmasters que esto creo que lo dice más adelante también tenemos la caverna de los tesoros la cueva de las maravillas donde nos podemos llevar hasta un Nemesis de rango 5 que te dice claramente aquí que es una trampa aquí te dicen las cositas que te van a aparecer ahí los diálogos al aventurarte en esa caverna y pues aquí te dicen ciertos diálogos en este caso es una trampa quieres abandonar todas estas recompensas tú quieres reclamar todas estas recompensas que tienes en tu caja del tesoro y todas estas son frases que te van a aparecer ahí en esa cueva y pues si llegas al Final Treasure ¡Congratulations! has llegado al final de la cueva y pues te puedes llevar todas las recompensas que tengas en tu Treasure Box así que bueno vamos a ver qué tal es ese evento pero yo siento que más que Cueva de las Maravillas va a ser una Cueva Troll así que espérenlo ¿no? también tenemos aquí las batallas amistosas que están a punto de salir para los compañeros de equipo y pues poderlos retar de hecho pues ya se está implementando por ahí algo sobre el calentamiento este... cosas para los nuevos ataques ¿no? bueno para utilizar tus ataques más potentes en una batalla amistosa no los vas a poder utilizar de buenas a primeras o sea que tú comienzas más rápido porque eres más veloz que el oponente y pues te toca a ti atacar de primer turno pues no podrías utilizar por ejemplo explosión de rubí con tu Shiron porque sería demasiado chetado ¿no? tendrías mucha ventaja contra el oponente y el chiste es que sean batallas amistosas donde pues haya cierta forma pareja de pelear o sea que estén a la par para que tengan oportunidades de ganar cualquiera de los dos ¿no? y pues lo veo bastante interesante esto del calentamiento así que ya lo veremos ya lo veremos cuando salgan estas batallas amistosas espero hacer unos cuantos combates aquí con mis compañeros de equipo y ver qué tan buenos son ¿no? ahí con los combates en vivo online y pues a ver también va a haber emojis por ahí por si quieres desafiar a alguien te van a aparecer ahí emojis que digan hey ¿quieres desafiarme? o algo así y bueno pues creo que eso sería todo por esta parte que serían como cositas que todavía están en desarrollo y aquí ya tenemos cosas más confirmadas ¿no? por ejemplo el camino de Burudgor tenemos aquí lo de reliquias que en este caso donde decía esto del PEP aquí solamente en batallas en el multiplayer ¿no? sí 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 lo pone aquí claramente que solamente vamos a poder conseguir estas fichitas en aquí en el PEP así que atentos a ello y pues también tenemos esto que sería la rotación de los Warmasters y nos dice que comenzando enero van a empezar a salir cada mes las mazmorras de los Warmasters y que empezando en enero también este va a haber unas buenas ofertas de orbes heroicos para que podamos juntar nuestros orbes y poder acceder a estas mazmorras y llevarnos a todos nuestros Warmasters así que espero que realmente sean unas muy buenas ofertas de orbes heroicos a lo mejor es la típica oferta de orbes heroicos que te salía junto con el Warmaster cuando se estrenaba y pues esas ofertas sinceramente no son buenas y son muy caras así que si es esa oferta por favor social pueden no la pongas porque esa oferta no vale la pena y solamente las personas más pay to win por aquí en el juego se la comprarían así que bueno tal vez si les guste tal vez si les guste algunos esta noticia pero pues espero que sean ofertas inclusive aún mejores que esa oferta de orbes heroicos para que valga la pena comprarla y pues también tenemos esto de Wastelandai Island get Sting West Cloud Ambush of Grand Monsters tal 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 vamos a volver a conseguir a Sting West Cloud como ven si 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 bueno tenía que ser porque se llama Wastelandai Island no así que llama la atención y también dice que otros monstruos así que yo pensé por un momento que iba a ser una isla progresiva solamente de él para conseguirlo a él pero dice que va a haber otros monstruos así que bueno ya lo veremos y también tenemos esto de Fenrir el camino de Fenrir tenemos esto de los cofrecitos que les estaba diciendo lo de los cofrecitos otra vez también vamos a tener un cofre de fin de año o sea ya se anunció el cofrecito de navidad que creo que todavía no sale y este y está por salir el cofrecito navideño pero también vamos a tener un cofrecito de estos pero por fin de año que va a ser más de lo mismo y en este caso vamos a tener por aquí al a la rana René al sapo Gustavo como ustedes me dicen o como se llamaba sapo Pepe algo así muchos me dijeron varios nombres que le dicen a Kermit en otros países pues en este caso aquí en México o si si aquí por lo menos en México y creo que en parte de Latinoamérica lo conocemos a Kermit como la rana René y pues aquí está en este cofrecito se lo pueden llevar inclusive hasta con rango 4 y también Reliquia Elementium y todo eso si es igual que el cofrecito de Black Friday vale la pena si es igual que el cofre de Black Friday pues si valdría la pena comprar estos cofrecitos y creo que lo puedes comprar hasta dos veces o solamente eso pasó con el de Black Friday así que vale la pena y también teníamos esta imagen esta imagen me sorprendió un poquito cuando vi aquí a la Warmaster Elvira pero no sé qué hace aquí Elvira sinceramente o tal vez esta imagen sea de otra cosa de otro evento porque pues aquí nos pone de feliz año nuevo este que nos dicen nos desean un feliz año nuevo los desarrolladores y todo el equipo de Monster Legends y que nos van a dar gemitas 50 gemas yo creo a lo mucho 50 gemas es lo que creo que nos van a dar por aquí por feliz año y pues bueno se agradecen aunque espero que sean 500 ojalá ojalá que sí y bueno pues ustedes qué opinan aquí con esta noticia de año nuevo nos lo dice la Warmaster Elvira creo que esta imagen tiene que ver con esta noticia pero bueno tal vez no sea así tal vez sea otra cosa así que también hay que tener en cuenta eso y aquí tenemos este cofrecito de células elementales que yo creí que ya que ya se estaban tardando ya se estaban tardando en sacar estos cofres desde hace mucho tiempo yo estaba esperando cofres así con células elementales y pues no está mal porque hay un cofre de Elementium donde te puedes llevar hasta 240 o 200 de Elementium creo y pues sale a dinero real no sale muy caro que digamos pero el cofre es muy troll te puede tocar muy poquito de Elementium y pues sales muy triste no sales perdiendo básicamente y pues yo decía desde ese momento creo que lo dije en un video que hacía falta también un cofrecito de células elementales ya pusieron un cofrecito de Elementium también creía que iban a sacar uno de células elementales y pues aquí está ya se les ocurrió por fin y lo van a sacar y pues vamos a ver cuántas cantidades de células elementales dan por lo menos que garantizaran unas 120 células elementales por el cofrecito este de cualquiera aunque te toque de al azar pero si te garantizan 120 células elementales pues ni tan mal hasta me lo pensaría comprar y pues también tenemos por aquí esta noticia de eventos de cruces donde podemos conseguir a la Condesa también a Rabuca a Baba Yaga varios monstruos de hecho va a ser como un evento de cruces de escalera por así decirlo este donde vamos a tener varias etapas en estos cruces en este caso pues aquí están las etapas para conseguir a Baba Yaga para conseguir también a los demás monstruos a Rabuca y después el premio final sería a la Condesa así que no está mal aquí está la etapa 2 con estos cruces que están viendo aquí en pantalla para que bueno luego no me pregunten aquí está y bueno pues así se va a conseguir aquí están hasta los comodines y todo así que bueno y aquí está la otra etapa para conseguir ya a la Condesa a ver a ver déjenme ver dice tal tal si ah y también a Simniaya Simniaya no lo veo por aquí donde está Simniaya este no lo vimos bueno también a Simniaya lo vamos a poder conseguir por aquí yo creo que vienen monstruos muy buenos en estos cruces o sea Baba Yaga la Condesa Simniaya me parece que son monstruos bastante buenos así que ya lo veremos ya veremos si vale la pena aunque no los eventos de cruce no valen la pena ya porque pues te tocan cruces que ni siquiera pues tú quieres y eso es lo que es muy triste aquí al azar que te toquen los cruces antes no era así ya se los he dicho muchas veces y esto es cosa que ya muchas personas están dando cuenta más gente me lo dice en los comentarios Makoto hice el cruce de tal monstruo y tal monstruo me tenía que tocar este digamos no sé este Burodgor me tenía que tocar en esa combinación y me tocó un épico y pues sí es lo que te puede tocar por ahí o te puede tocar los padres en este caso pues eso sería ni tan mal ni tan mal que te toque alguno de los padres pero si te toca algún épico es muy triste inclusive también en los cruces épicos también te tocan otros épicos que tú no estás buscando y bueno pues son un poquito trolls los cruces aquí en Monster Legends desde digamos hace un año o dos años que los cruces son malísimos por aquí y también tenemos por aquí el cofre sorpresa cofre sorpresa ahora con orbes descubre este cofre especial en la tienda de cofres ve a la tienda de cofres para encontrar este extraño y fantástico cofre donde puedes encontrarlo con descuento más un descuento más grande del usual ah ya ya sé cuál es este cofrecito donde tienes 50 probabilidades de conseguir gemas o orbes es como el cofrecito sorpresa que tenemos ahorita de monedas laberinto o también de gemas y pues si ese no vale la pena yo creo que este igual más de lo mismo no va a valer la pena porque pues es la misma temática así que bueno ya lo veremos ya lo veremos cuando salga también tenemos aquí el camino del laberinto y creo que eso sería todo aquí tenemos estas puertas que sería lo del nuevo evento que va a salir en 2019 la cueva de las maravillas la cueva troll y pues ahora sí con eso creo que nos despedimos de este video ya les dije las noticias más relevantes que están a punto por salir y pues déjenme aquí abajo en los comentarios ustedes que opinan al respecto que les hace más ilusión que piensan al respecto de estas noticias y bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao